Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia que también gracias a la gestión ya están por comenzar y como eso, pues algunas otras acciones que venimos haciendo, entonces yo nada más decirle a mi gobernador que un saludo que gracias por su amistad al igual que con mi amigo secretario de gobierno ahorita hablábamos con él y me decía, amigo, pues no pudimos estar, estoy con el gobernador en otro informe, y pues bueno, así es créanme que así es la vida y que bueno, yo creo y repito que Zacapu va bien tiene que seguir trabajándose y solo Dios, la gente sabe que seguirá Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia